El titícabesiblanco es un pequeño primate, mico o mono que vive en familia. Es costeño y colombiano. No se encuentra en medio silvestre en ninguna otra parte del mundo. Su hogar son los bosques tropicales de la región caribe de Colombia, donde comparte con otros animales silvestres. En el bosque, los animales silvestres son verdaderamente libres y felices. El titícabesiblanco se encuentra en peligro crítico de extinción por la destrucción de su hogar y la caza ilegal para tenerlos como mascota. No lo tengas como mascota, llévalo en tu corazón. Hola salvabosques, yo soy la profe del tití y vengo a invitarlos a que conozcamos y nos divirtamos mientras aprendemos sobre una especie única como lo es el titícabesiblanco y su hogar, el maravilloso bosque tropical. El día de hoy vamos a conocer más acerca de nuestra especie favorita que es tan costeña y colombiana como el sombrero huelteado, la arepa de huevo y la cumbia. El titícabesiblanco únicamente vive en los bosques tropicales del noroeste de Colombia. Este monito tan único es del tamaño de una ardilla, es peludo con una cola larga que le ayuda a equilibrarse cuando salta de un árbol a otro. Tiene una melena blanca, por lo que le dicen cabeciblanco. Su cabello se me parece al del pibe Valderrama, quien también es costeño. Le encanta saltar y ser libre en su único y verdadero hogar, el bosque, donde encuentra todo lo que necesita, alimento, familia, refugio, hogar y libertad. Te voy a contar algo fascinante. Aunque no lo creas, los titíes y las personas nos parecemos muchísimo. Nosotros necesitamos un hogar. Vivimos en casas, apartamentos, fincas o ranchos. Los titíes también lo necesitan. Y su hogar se ubica en los grandes árboles del bosque, como el macondo, la bonga, la ceiba, el repalamono y el guayman. A nosotros nos encanta la comida rica y variada. Comemos frutas, carnes, verduras y muchas cosas más. Bueno, a los titíes también les encanta comer variado. Comen frutas, insectos, pequeños invertebrados, el néctar de algunas flores y mucho más. Su dieta es tan variada que se ha descubierto que se alimentan de los frutos de más de 80 árboles distintos. Pero no son como los frutos que nosotros comemos. Estos son frutos del bosque. Entre ellos, la uña de gato, el pepinillo, el naranjuelo, la mora silvestre, la patica de paloma. ¿Habías escuchado el nombre de estos frutos? Curiosos, ¿verdad? Las frutas son su comida favorita porque les encanta lo dulce como a nosotros. También se alimentan de insectos y pequeños invertebrados que al comerlos disminuyen la cantidad de grillos, saltamontes, lagartijas, entre otros bichos del bosque. Y así nos ayudan a controlar posibles plagas que puedan afectar los cultivos o enfermarnos. Los titíes viven en grupos familiares igual que nosotros. Su familia está conformada por una hembra dominante, que en tu caso sería como tu mamá, el macho dominante, que en tu caso sería como tu papá, y los críos, que son los hijos. Normalmente, la hembra da a luz un par de gemelos cada año. ¡Qué tierno, ¿verdad? Los hermanos mayores y los tíos que viven en el grupo familiar ayudan a la crianza de estos bebés. De esa manera, aprenden cómo criar infantes, y cuando tengan su propia familia, ya sabrán qué hacer. Además, la familia les enseña a los críos a comunicarse. Sí, los titíes se comunican entre ellos, igual que nosotros, pero en vez de palabras usan diferentes sonidos para avisar, por ejemplo, cuando alguno encuentra comida, cuando hay algún peligro del cual hay que tener cuidado, o simplemente cuando es hora de dormir. Los titíes deben comunicarse muy bien, porque así como ellos comen animales más pequeños, como insectos, hay animales más grandes que se los pueden comer a ellos, como felinos, serpientes o aves rapaces. Esto es perfectamente natural y ocurre en un bosque sano, por lo que siempre los titíes están alerta y en constante comunicación para evitar perder algún miembro de la familia. ¡Qué especie tan fascinante! Y es de aquí, 100% colombiana, y no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. ¡Qué orgullosos nos debemos de sentir por tener en nuestra patria a una especie tan especial! Un verdadero tesoro que debemos querer y respetar en su bosque. Pues si no lo hacemos, lo podemos perder. Sí se puede salvar a los titíes. Estamos a tiempo para convertirnos en comunidades amigables con el tití, realizando acciones positivas. Recuerda que el tití depende de ti, de mí, de todos. Enseña a tu familia, amigos y vecinos lo que aprendiste. No tengas titíes en casa. Si ves a alguien que tiene titíes en su casa, repórtalo a las autoridades o a Proyecto Tití. Siembra árboles en tu casa, arroyos cercanos y áreas verdes en tu comunidad. No olvides usar siempre árboles nativos para esta misión. Si no estás seguro cuáles son, pregunta a algún campesino. Ellos conocen bien los árboles que crecen en el bosque. Proyecto Tití trabaja de la mano con las comunidades locales, creando estrategias que las lleven a vivir en armonía con la naturaleza y así proteger al tití cabeciblanco y su hogar, los bosques tropicales del noreste de Colombia. Aprende más sobre los esfuerzos de conservación de Proyecto Tití y cómo puedes unirte a esta causa siguiendo nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como Proyecto Tití. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!